Grupo de Bajor Ay, cuánto luto en mi pueblo, mi pueblo cumbiambero, ahora llora la gente Por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero Por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero Por la muerte de un sonido Ay, ya se escucha a lo lejos, el sonar de tambores, anunciando la muerte Por la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero De la muerte de un sonidero, por la muerte de un sonidero ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!